Primero un comentario por la información del compañero preopinante. Casa Abierta está presente desde enero, fue de las primeras organizaciones del país que llamó a una movilización hizo una asamblea en Parque Centenario en el mes de enero. No interrumpió las asambleas durante toda esta etapa. O sea, participó, había participado con bandera y banda el 9 de diciembre y siguió participando en cada una de las cosas a todas las movilizaciones. Hay gente que dice que no vamos a las movilizaciones y yo que personalmente he ido a todas llevando la bandera. No los veo, no sé dónde carajo van, porque nosotros vamos, hemos ido a todas las movilizaciones y hemos participado en todos los eventos que se hacen. Muchos de los que vamos nos conocemos y sabemos que esto es así. Voy a aprovechar para decir algo. Acá se reclama una carta para la acción, una carta programática. Pero nosotros somos un conjunto de gente grande que después no hacemos cargo de esa acción. O sea, nosotros no podemos negar el carácter de que somos un grupo de intelectuales, de gente ligada a la cultura, llamémosle, por ahí los intelectuales algunos a mí me queda grande. Pero digamos, y nuestro papel y nuestro testimonio ha sido durante 8 años, este mismo. Nosotros no hemos decidido ninguna movilización, no hemos nada. Si algo se ha valorado en nosotros, es lo que nosotros hemos decidido, que parece que hubiera sido toda una paja. Que nosotros simplemente lo que hacemos es un ejercicio de onanismo, donde decimos cosas, hacemos análisis de cosas que después a nadie le sirven. Pero así hemos llegado hasta acá, así estamos. No son tantos los grupos que durante 8 años han hecho, y eso ha sido porque hemos tenido una presencia en el plano intelectual y porque hemos tenido también una escritura. Yo, este reclamo sobre la claridad, hay un compañero que dice de las palabras, que hay palabras que no se entienden, ese reclamo lo hemos tenido desde siempre y así llegamos hasta acá, declaraciones de otro tipo, y el declaracionismo, hay en todos lados una carta de este porte, de este tipo, que analiza una cantidad de cosas, en la que por supuesto hay temas que quedaron afuera, y algunos que por ahí es un error, como el tema de la justicia, que le agradezco a Argento por lo haya señalado con tanta precisión, que creo que es un tema que sí, que evidentemente es una ausencia. Pero digamos, nosotros no podemos hacer, ¿para qué lo vamos a hacer? O sea, tampoco podemos hacer una carta como si nunca hubiéramos escrito nada. Nosotros hemos sido los grandes propagandizadores de las medidas del kirchnerismo y hemos sido además críticos de algunos aspectos, todo eso está en nuestra carta. No podemos repetir cada vez que escribimos una carta que alguien nos diga le falta esto, le falta esto, le falta... Sí, le falta, flaco, si no tendríamos que hacer una carta de 50 páginas, hacer un recetario, un catálogo de todas las medidas del kirchnerismo... No le faltas tú, bueno. O sea... Esta tenía 24 puntos, decílo. Está, digamos, en una... Bueno, se achicó... Testimonio el título. Voy a hacer en primer lugar honor... Hay compañeros que no se habían anotado y me pidieron, el compañero Mazota y otros compañeros, que dijera que le proponen cambiar el título por la derecha ha tomado el poder, que es un título explícito, digamos... Bien, yo sostengo el título de arte testimonio y le recuerdo que ese título no es un invento, ese título tiene que ver, es el título explícito de la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. Cuando él dice, yo voy a darte testimonio, vengo a darte testimonio como he hecho siempre. Él consideraba que lo único valioso, habiendo sido jefe de inteligencia, un hombre armado, habiendo manejado la CGT de los argentinos, lo que más valoraba, lo que decía su vida, había sido dar testimonio. Y para mí, digamos, me queda grande decir, como decía Vol, que lo que vamos a hacer es dar testimonio. Y sí, es dar testimonio. Nosotros en este momento, en que hay una cosa arrasadora, digamos, en el país, venimos a decir esto, a caracterizar, a hacer una radiografía, al macrismo, claro, ¿cómo va a ser lo que dice el compañero Bruno? De que le hacemos propaganda al macrismo haciendo la disección de la mierda que son, de los contenidos, de las trampas de su lenguaje, de las cosas que... O sea, se dice que nosotros no enfatizamos, no tomamos la cosa nacional. Acá está dicho que hacen todo el programa del neoliberalismo, el que hicieron Cavallo y Martínez de Hoz, se dice que han renunciado a la pelea por Malvinas, se dice que están endeudando al país aprovechando un desayunamiento que había hecho el gobierno. Hay una reivindicación de los gobiernos kirchneristas y finalmente se asume que nos han pegado un bollo en la barriga, como dice Cristina. Es decir, claro, no podemos hacernos los boludos sobre eso. Es decir, el tipo que fue durante 12 años el que manejó la obra pública, lo agarran de la manera que no se podía haber soñado, digamos, en una pesadilla, tirando bolsos a un convento de laicas consagradas. Y entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos eso, es decir, discuto acá el orden de la carta, que por supuesto puede ser discutido, que eso, pero el orden de la carta tiene que ser uno, es decir, eso de que uno fija la agenda, que se yo, ¿qué agenda? Nosotros estamos todos los días, nos están, nuestra misma gente nos plantea ese problema, porque es una cosa que realmente avergüenza. Es decir, esa misma cosa, si hubiera sido que le encuentran a López una Ullore, hubiera sido, pero esa cosa que viene a dar, por cierto, pongamos entre comillas, las bolsas de la nata, que yo, de la peor manera, es decir, el tipo que tenía en el ropero, que le ponen bolsa de residuos, todo eso, nosotros tenemos que salir y tenemos que decir por qué eso no nos llega, por qué eso no tiene que ver con nosotros, con lo que ha sido la militancia del kirchnerismo y qué sé yo, y por qué eso tampoco mancha al gobierno, pese a que este hombre fue un participante central de varias de las políticas, porque muchas de las políticas públicas del kirchnerismo se hicieron a través de la obra social, la obra social, la obra social es camino, la obra social, de la obra pública, pero también de la obra social, también la construcción de viviendas, todo eso tenía que ver, de hecho, la relación con la Tupac Amaro, la relación con el sueño compartido de las madres, con todo eso, lo manejaba él, pero tiene que ver con agua, con hospitales, con centros de salud, con rutas, con el anillo digital, con centros de atención primaria, con todo eso, todo ese hijo de puta que tuvo que ver con esa política, una política virtuosa, una política que manejó un presupuesto, un PBI entero, 400 mil millones de dólares a lo largo de 10, 12 años, terminó con esta cosa, y nosotros lo tomamos eso como una fórmula para decir, es lo que estaban esperando, cómo vamos nosotros a esquivar el bulto de eso, cómo dicen nosotros, que fuimos los tipos, que ridiculizamos, no, no lo esquivamos, partimos de eso, y a partir de eso, hacemos todo un desarrollo, se puede discutir, porque la estructura de nadie se va a morir, porque el punto 11, pero quiero decir que no es que nosotros adoptemos, no hayamos sometido a la agenda del enemigo, entonces nos vemos obligados, no, 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 es la forma de enfrentar esto, que hemos elegido y que puede ser perfectible, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que propone Carlos, me parece que tenemos que dejar muy de relieve el papel de la CTA, que ha sido, que ha sido extraordinario, que fue el que llevó a la movilización del 19, con las otras CTA, que forzó esa movilización y que después hizo la movilización, pese a que la CTA, y que logró desgranar algunos gremios de la CGT, o sea, todo eso, me parece que hay que ponerlo muy claramente, y ahora Guillermo, que acaba de venir, también, digamos, los intelectuales que solamente hacen caracterizaciones, acaba de venir, el nombre de CTA abierta, en la reunión donde se está decidiendo la marcha federal de agosto, que va a ser una marcha enorme, en la que nosotros también vamos a participar, y espero que varios hayan que ir a la gimnasia, para el quinesiólogo, y participen, si alguien quiere la acción, ahí hay mucho para caminar. Respecto a la acción, también, todos los que estamos acá, al menos los que yo conozco, hacemos una actividad fuera de Carta abierta, hacemos una actividad en barrios, en la facultad, en actividad gremial empresaria, como hace Bruno Capra, actividad gremial, en CTA y en otros gremios, como hace Garófalo, como hace Girotti, o sea que, no era lo nuestro hacer la acción, es decir, cada uno tiene unidad básica de la cámpora, y si no les gusta, hay de Levita, hay de lo que les guste, hay de tal PJ, o sea, nosotros no hacemos eso, nunca hicimos eso, pero no dejamos de participar, y el hecho que estemos acá, no estaríamos acá, si no fuéramos además militantes, si no fuéramos además militantes, no nos hubiéramos reunidos, nadie se reúne durante 8 años, cada 15 días a disertar, sobre temas de la organización, sobre el Brexit, etc. El tema de la inclusión de la cava, la inclusión de la cava tiene un sentido muy claro, en primer lugar porque nosotros somos militantes nacionales, pero estamos en la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires la hemos perdido, hace 8 años, y si seguimos de esa forma, también hubo una cosa muy terrible, que fue la votación esta de la agencia de bienes, y lo señalamos, pero lo señalamos para señalar las defecciones, las defecciones que se dan también en la Cámara de Diputados, nosotros empezamos esto, pensando que teníamos la mayoría de diputados, y ninguna duda que la teníamos de senadores, y ahora resulta que el macrismo saque a cualquier ley de mierda, es capaz de sacar la UIF de un territorio relativamente autónomo en el ámbito de la justicia, y ponerla sometida en el ministerio de uno de los tipos que está investigado por eso, que es para acá, igual se vota y pasa, y pasa ahí, y pasa en el Senado, y viene Rosentán, y es votado en el Senado, y ya es juez de la Corte, ¿cómo no decirlo? Y a la vez, está el tema de los nombres, está el tema de la omisión de los nombres, porque de todas maneras, tenemos que tratar de juntar a todos, lo que se pueda, hay decepciones, hay ideas y vueltas, me parece que la cosa está clara, para que algunos sepan a quién nos referimos, y sin embargo, hay en alguna cosa la omisión, se podrían poner los nombres, pero para mi gusto me parece que no, me parece que con lo que está dicho está bien, lo mismo le cabe a la CGT, porque también dentro de la CGT, hay gremios, sigue habiendo gremios, que van a ser seguramente compañeros, y van a estar de este lado también. Bueno, nada más quería decir. Muy bien, muy bien, muy bien,